La BBC sacó un informe muy interesante sobre el coronavirus en Venezuela y obviamente dicen que los reportes de muertos no son reales están hablando de 30.000 muertos en Venezuela ¿Podrá ser eso? Me preocupó mucho Todos sabemos que el régimen miente pero me preocupó mucho ver el nombre del Instituto John Hopkins mezclado con Human Rights Watch Desde aquí, el Instituto John Hopkins no son buenas juntas Nada que tenga que ver con mi banco es algo positivo Entonces, los números no sé hasta qué puntos puedan ser eso me parecieron un tanto exagerados porque en el país no hay gente hablando de se me murió un paciente, se me murió mi tía, se me murió mi papá, se me murió mi tío Eso no está sonando en el país Se sabe que el virus está, se sabe que el virus ha generado una serie de víctimas por supuesto superiores a las que el gobierno indica pero de allí a 30.000 es un número que me pareció bastante adoptado y me preocupa ver el nombre del Instituto John Hopkins envuelto en ese informe Sí, porque supuestamente ellos están haciendo un trabajo muy bueno pero los derechos humanos no siempre hacen un buen trabajo en realidad nunca hacen un buen trabajo para los que necesitan que sean defendidos sus derechos y mucho menos en manos de mi banco Por supuesto Hay un médico venezolano que cuando cuenta el calvario él tuvo coronavirus y cuando cuenta lo que están pasando en los hospitales en Venezuela realmente aterroriza no hay medicamentos, no hay agua, no hay nada ni siquiera dejaban que los familiares le llevaran comida a los enfermos ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es un país destruido Mirar a Venezuela, siempre les conozco aquel ejemplo de que no miren a Cuba como el punto hacia donde va Venezuela miren a Liberia, miren a Siria Es importante que se entienda que si en Venezuela no se hace lo correcto lo correcto, lo único que se debe hacer y si la gente no termina de entenderlo ojalá suceda tal como lo estamos planteando que simplemente se avance sobre la gente Venezuela va a ser formalmente destruida y ahí es cuando hay que poner otra lupa en una cosa muy, muy, muy importante La realidad de lo que llegó Chávez fue a eso porque cualquiera que hubiese mirado con detenimiento, con preocupación del país valorando lo que significa el voto jamás hubiese votado por Chávez jamás lo hubiese acompañado Más allá del hecho del intento de golpe ya el segundo golpe devela el nivel de marginalidad mental y aquellos decretos que ellos iban a sacar develan una inmensa preocupación para cualquiera con sentido común después las juntas con personajes como Cerezola y Castro después el entendimiento del pensamiento de un personaje como Germán Dietrich y cada una de estas cosas van nutriendo la estructura del serismo y cuando se ve claro que había personajes como Dula Rauke toda esta mezcla y se entiende el proceso revolucionario internacional va a sonar un tanto fuerte pero no importa cómo se llame el que participó en eso llámese Jorge Lavarría o Maís Vallenilla pero es que eran dos muertos dos muertos que tienen una altísima relevancia en el pensamiento político, cultural y académico de este país ellos acompañaron esta desgracia ellos convencieron a muchísima gente de que Chávez era una cosa positiva y ahí uno puede tener una fotografía de lo que es el pensamiento académico político social del venezolano está viciado de estupidez de oportunismo de criminalidad de pensamiento y ese vicio tiene que acabar si queremos recuperar la nación La Deutsche Welle da una noticia de la conferencia de donantes en solidaridad con refugiados inmigrantes venezolanos prometió una ayuda millonaria para aliviar la situación de los emigrados y los países que los acogen después de Siria dice la de Venezuela supone la mayor crisis migratoria del mundo y esta ayuda ¿a quién se la pueden dar? ¿quién es responsable? Todas las ONG disponibles todas están vinculadas a la oposición del guiado entonces es más de lo mismo Por eso es muy buena la intención de que los europeos quieran donar La ayuda humanitaria ¿a quién le llega? El negocio de la ayuda humanitaria que el mundo debe observar el negocio de la ayuda humanitaria es una cosa muy importante fíjate que hoy estábamos hablando del asunto primero del oro y vamos a mezclar las dos cosas para entender el negocio de la ayuda humanitaria el oro a través de la ONU a través del PNUD programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y este tipo de reunión de fondos para Venezuela para poderla atender tiene que ser a través del negocio de la ayuda humanitaria y cada una de esas cosas El presidente del Banco Central de Venezuela que supuestamente es quien gerencia el oro dice vamos a hacer esto a través de la ONU de esta comisión de la ONU porque ellos jamás estarían mezclados con algún tipo de negocio turbio bueno decirlo el ejemplo del hijo de Kofi Annan fue el que hizo el más grande estafa del cambio de petróleo para alimentos en Irán Irán por favor el secretario general de las Naciones Unidas por favor vale entonces ¿qué estamos viendo allí? por supuesto que todos los refugiados venezolanos necesitan ayuda por supuesto que todo eso es real la mejor ayuda es simplemente extraer la revolución de Venezuela entender que el país está en ruido mejor ayuda está en buscar la manera uno extraer la revolución dos entender que vivimos una emergencia sanitaria dos tenemos una emergencia increíble en lo referente a la alimentación tres la emergencia en infraestructura en Venezuela enorme entonces si se entiende eso y se empieza a ver el otro lado del negocio que es reconstruir una nación es impresionante las oportunidades entonces ¿qué tal si empezamos a hablar en ese idioma? en no seguir tirando dinero en un pozo sin fondo sino invertir dinero en la construcción de una máquina de producir dinero que es Venezuela cuando quiere funcionar ojalá eso se pueda dar Noel porque realmente la Unión Europea va a dar creo que 230 millones de euros también a los países que han acogido migrantes venezolanos si se lo da en Argentina yo estoy segura que se va a quedar en el gobierno y ahora que tenemos este asunto de esta xenofobia tan fuerte en distintos países de la región es un asunto inmanejable la solución es tan sencilla como extraer el chavismo y atender la emergencia en Venezuela extraer el chavismo extraer el socialismo y atender la emergencia en Venezuela y bajo las condiciones del régimen a colocarse en Venezuela mañana que ajuro será un régimen de fuerza que ajuro tendrá una constitucionalidad ad hoc si quiere tener estabilidad y llevar el país hacia el orden si esa receta simplemente se cambia un poquitico la revolución va a volver a penetrar y va a hacer muchísimo más daño es tan sencillo como eso no es una cosa que uno está inventando es un asunto de lógica y de historia es un asunto que distintos países no han vivido en humanidad y ahora hay que adaptarlo frente a la realidad de uno lo contaminado que está el proceso por la increíble lo que significa Venezuela y ahí entra narcotráfico geopolítica terrorismo entre cada una de ese tipo de cosas y dos que es muy muy importante es fácil es fácil porque el asunto de acomodar Venezuela Venezuela tiene todo y tiene venezolanos que si quieren hacer lo correcto o cualquier cantidad de ellos que si quieren poner su grano de arena para poder disfrutar del mejor país en común entonces hay que enfocar eso de manera clara porque si es lo que está sufriendo el venezolano que está en el exterior víctima hoy de todo lo que está conjugado pandemia xenofobia cada una de ese tipo de cosas la solución está aquí en Venezuela entonces vamos a entender el punto real el chavismo es un asunto absolutamente inmanejable y lo único que va a generar es más caos y más destrucción mientras más tiempo esté en el poder por eso es muy importante comprender que la única solución está en el ejercicio del derecho natural a la libertad y de allí el mañana me gustó lo que dijo este jueves Pompeo cada día que Maduro permanece en el poder es otro en el que las necesidades del pueblo son desatendidas listo no solo desatendidas no solo desatendidas mira las necesidades son desatendidas y la tortura se hace más fuerte porque la revolución no deja de avanzar en su accionar la revolución no es solo desatender la revolución es acabar es minar es destruir entonces mientras la revolución permanece en el poder se va haciendo cada vez más fuerte nutriéndose de la miseria del que hace miserable de lo que la revolución va transformando de la gente que va animalizando el socialismo siempre animaliza y cada uno tipo de cosas van avanzando en ese sentido entonces ya la desatención hay que estar muy consciente que cada momento que la revolución está en el poder va minando a Venezuela a su entorno y hoy al mundo la revolución y hoy al mundo y hoy al mundo la revolución de la miseria